El sueño de las regiones por una autonomía administrativa y presupuestal avanzó en el Senado. La creación de la RAP fue aprobada en la Comisión Primera. Jorge Pulido con el informe. Así es, luz verde a las regiones administrativas de planificación dio el Senado a la República tras aprobar de forma unánime la creación de la RAP. El propósito es la descentralización de autonomía administrativa y financiera. La Comisión Primera del Senado anunció que citará al ministro de Hacienda para que explique la forma como le asignarán más recursos a los departamentos y municipios. Con 17 votos a favor y ninguno en contra, la Comisión Primera del Senado de la República emprendió la hoja de ruta para el fortalecimiento regional, administrativo y financiero. Los senadores afirmaron que el Estado ha centralizado las partidas presupuestales y que los departamentos y municipios necesitan mayores recursos para su desarrollo social y regional. Hay un avance porque se crean las regiones entes territoriales, pero los recursos hay que buscarlos, si no, estas regiones se continuarán siendo pobres con pobres. Por supuesto que tienen la facultad de presentar proyectos de gran envergadura y ese ya es un avance, pero la lucha continúa en la plenaria. En Colombia existe un centralismo enorme y los departamentos y los municipios están sometidos siempre, sobre todo en el aspecto económico a los designios del gobierno nacional, hacen falta las regiones. El proyecto de ley orgánica que le da vía a la RAP no debe tener vicios de feudalismo o teorías separatistas, advirtieron los congresistas. El problema de las regiones cuando se hace así, digamos, tan de manera exabrupta y sin ninguna confección real en todo el sistema legislativo, es que puede haber brotes de separatismo, como sucedió en España, de donde es copiado idéntico el sistema de la Constitución del 91. Lo que se dice con claridad, doctora Paloma, es que los entes territoriales que la quieran crear, la tendrán que financiar, de manera que no vaya a quitarle un peso al presupuesto general de la nación. La Federación Nacional de Departamentos y los gobernadores expresaron su complacencia por la aprobación en primer debate de la creación de las regiones administrativas de planificación, lo cual constituye un gran paso al fortalecimiento en programas sociales de salud, educación e infraestructura. El Senado de la República da un paso importante a la reestructuración administrativa y financiera del Estado para que se vea reflejado en las regiones. Insisten los senadores que no se puede seguir manejando las necesidades de los departamentos y municipios desde Bogotá. Esta es la información. Regreso con ustedes. Jorge, muchísimas gracias.